¡Hola chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 Y esta vez en un nuevo episodio de la Unión Deportiva Las Palmas Eliminando Oros en Ultimate Team ¡Hola chavales! Aquí vemos, ya eligiendo la camiseta de ambos Y ahora vamos a ver el equipo rival que nos toca Y ahí tenéis este bonito equipo de la Barclays Sí señores, bonito equipo, ahí tiene a Toure Alexis, Diego Costa, Silva Company, tiene un buen equipo, Courtois en la portería Y bueno chavales, vamos a ver que tal sale este partido Y primero que nada, un saludito a PabloVS Que me lo ha pedido varias veces, sí señor, ahí tienes tu saludo Pablo Me alegro que te gusten mis vídeos de Ultimate Team De la Unión Deportiva Las Palmas, Eliminando Oro Y bueno, vamos ya a iniciar este partido Ahí nos toca Toure, Toure para Alexis Sánchez Alexis Sánchez para Toure nuevamente Sigue Toure, Toure se va, nadie le entra Toure va a tirar, va a tirar Toure, Lemus Ahí la lleva Spilicueta para David Silva Ahí va el Canario, David Silva que quiere regresar a la Unión Deportiva Las Palmas Dentro de unos años Y aquí vemos la ocasión del equipo de oro Nuevamente cortada por Lemus Gran defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Ahí vemos Balón que va a tocar Guacaso, que pena no tengamos en la próxima temporada Ahí la lleva Montoro, Montoro, sigue Montoro, Montoro para Roquemesa, Roquemesa, va a tirar Roquemesa La jugada del equipo de oro Corner Ahí va, Guacaso nuevamente Las Palmas que se anima Así que Guacaso Guacaso para Araujo, Araujo Uy, como la pisa, Araujo Que calidad Uy, uy, Carajo para Guacaso Ojo, que calidad Guacaso nuevamente Uy, que recorte Guacaso, tira Gol, 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 gol De la Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team Vaya pedazo de jugada Vaya golazo para poner el empate a uno Ahí la tiene Araujo Araujo solo ante el peligro La recupera Toureté, Toureté Tira el palo Vaya tiraco de Toureté Que la manda el palo Ahí la tiene Y ahora también No se viste en todo el partido Viera para Araujo, muy buen pase Araujo, sigue Araujo, Araujo Vamos Araujo, Araujo para Roque Roque tira y balón ajustadito Al palo, saque de banda Para las palmas, se la lleva Viera Viera para Artiles, que está muy adelantado Sigue Artiles, Artiles para Araujo Araujo que se queda solo Araujo tira, fuera Evaluante Guacaso Guacaso para Araujo, sigue Araujo Caracolea Araujo y recorte Araujo Para Guacaso, sigue Guacaso la pierna Recupera Guacaso y que recorte de Guacaso Guacaso tira Guacaso, fuera Ahí va nuevamente la palma Que está muy animada, Jonathan Viera La mete, la pierde, recupera Equipo de oro, Roque Mesa nuevamente Roque Mesa, uy que recorte, que jugadita Roque Mesa le pega el segundo palo, al palo Balón para Araujo Sigue el peligro, vamos Araujo, Araujo Recorta, pégale Araujo, pégale mi niño Tira Araujo, para donde Courtois que la manda a corner Vamos allá, minuto 90 de partido, las palmas Full, vamos a ver, Guacaso Guacaso la mete arriba, balón para Montoro Montoro la pierde Roque, Roque, tira de primera Y balón que se marcha nuevamente a corner Nuevo corner más para la Unión Deportiva Las Palmas Minuto 90, 1 a 1 Viera arriba, balón para Artiles Para donde Courtois, para donde Courtois que la manda nuevamente a corner Ahí tenemos tercer corner consecutivo, consecutivo, perdonar Viera, Viera la meta arriba, balón que se va afuera Y aquí finaliza el partido Empate a 1 Pero esto no ha acabado aquí, chavales Esto es torneo Vámonos a próloga Saca de banda para el equipo de oro Sánchez con el balón Sánchez para Espiricueta Sigue Espiricueta La pierde, recupera, balón que ha entrado ahora Vamos, balón, balón para Araujo Sigue Araujo puede hacer la contra de Las Palmas William José Vamos, William José Ahí va William José Uy, qué cara que encara pisa área William José Benalti Minuto 96 de partido Benalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas El chino Araujo Frente a Courtois Araujo le pega Gol, 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 gol Minuto 97 Las Palmas marca el segundo Equipo de oro Uno Unión Deportiva Las Palmas sin Ultimate Team Dos Ahí viene el balón que lleva Roque Mesa Sigue Mesa el manda Qué recorte de Mesa Vamos Mesa Uy, Mesa para William José Que no llega William José Y le han pitado Falta, falta a favor de Las Palmas Bonita ocasión Bonito sitio para tirar Vamos a ver Guacazo Las pega Muy bien Vamos a intentar Guacazo le pega A la cruceta Nuevamente Que parada del portero Bolero Un gol En fuera de juego Ojo, ojo Que tiraco de Guacazo Al palo Uy, que se equivoca el portero Le recupera el chino Araujo Que pícaro, pícaro Y gol, 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 gol Minuto 110 de partido Estamos en la próloga Y le metemos el tercero Ahí tenemos el fallo de Courtois Se ha apurado Y pícaramente Hemos estado ahí Para robarla Y marcar el tercero Ahí la lleva Araujo En la contra Sigue Araujo Uy, que recorte Ahí la pierde el chino Araujo Y este hombre ahora que no juega Parece que no está jugando La recuperamos con Roque Mesa La voy a recoger ellos con Company No está jugando Y Roque Mesa Le puede caer el cuarto Le puede caer el cuarto Y ahí le cae el cuarto Este no lo celebramos Como debería de ser Ya que me da que no está jugando Ya me da que ya Se ha reprimido Con ese pedazo de equipo de oro Gastando esos cuartos Para que mi humilde unión deportiva Las Palmas Le gane 1 a 4 En la próloga Y bueno, ya vales Aquí finaliza este partido Creo que ha estado bastante bonito Bastante jugable Y bueno, espero que os haya gustado Como siempre os digo Like Comentarlo Y vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!